Bueno amigos, se consumó lo que sabíamos, le iban a dar otra vez el balón de oro, como homenaje está bien, reconozco que es un homenaje, lo han convertido en un premio que es un homenaje atrás a la trayectoria, pues me parece que es un buen homenaje, pensé que tenía una trayectoria de un futbolista, ya sabemos que está retirado de hace ya unos meses ahí en Miami, ya en el último año el PSG estaba retirado, porque se preparó para jugar el Mundial, y sabemos que lo único que le importaba, oye, el Mundial sí, estuvo bien, tuvo también seis penaltis a favor, récord histórico de penaltis a favor de una selección mundial, pero bueno, está bien, ahí hizo un Mundial, ganó un Mundial, vale, para adelante, pero es que aquello pasó hace 10 o 11 meses, yo es que ya me he perdido, pues ya el Mundial de Qatar ya ni me acordaba, claro, esto es un recuerdo lejano desde hace un año, esto fue en 2022, estamos casi en noviembre, pasó mañana en noviembre ya, entonces, no sé, yo creo que también algo puntuaría este año, porque además he visto que hasta el 20 de agosto puntuaba, joder, perdón, me han pillado hasta las dos exhibiciones de Bellingham en sábado meses en Almería, porque hasta el 20 de agosto entraban, pero bueno, sabemos cómo funciona esto, se le iban a dar a mí, vamos a ver, hagamos una recapitulación, ocho, vale, cinco muy merecidos, pero ha habido tres, 2010, Xavi o Iniesta, punto, Messi ese Mundial no metió ni un gol en Sudáfrica, no jugó ni la final de la Champions, la eliminó el Inter de Mourinho y se lo dieron, era de Xavi o Iniesta, lo siento, uno menos. Hace dos años, el Bayern Múnich de Lewandowski, Lewandowski bota de oro, mete todos los goles del mundo, los seis títulos posibles, Sestete del Sissi, Sestete, ganó todo lo posible el Bayern Múnich, y eso era una Messi, que había pegado un patinazo histórico en la Champions, y este año, Haaland, récord histórico de la premia, han superado todos los récords de Alain Sears y compañía, gana todos los títulos que se pueden ganar con el City, goleador voraz, tampoco, Rodri, español, gana todo con el City, y gana con España, la National League, tampoco, ni siquiera en el podio. Pues señores, llega un momento que lo que hay que decir es la realidad, que Messi, cinco valores de oro, ganó en su carrera más que merecidos, y tres de regalo. No pasa nada por decirlo, no pasa nada. Pero oye, como era un homenaje, chapó, Leo, has hecho mucho por el fútbol, tu rivalidad con Cristian no la olvidaremos nunca, y la verdad es que ocho es un número que a mí me gusta mucho. Porque me recuerda la noche en Lisboa con el Bayern Múnich, que metieron ocho, goles en el campo. No, todos han sido días bonitos, ¿verdad, Leo? Felicidades, Leo, felicidades, campeón.